Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo editar PDFs totalmente gratis de una manera muy fácil y sencilla, con un editor online, sin necesidad de tener ningún programa instalado dentro de nuestro ordenador. Os voy a enseñar a cómo hacerlo de manera muy efectiva, muy simple y muy fácil. Antes de comenzar, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas donde también te enseñé a insertar firmas dentro de los PDFs, también totalmente gratis. Échale un vistazo si crees que te puede interesar si quieres firmar PDFs ahora o en el futuro. Y dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y como estáis viendo en mi pantalla, tengo aquí un PDF que nosotros lo vamos a editar, y la página que vamos a utilizar para editar PDFs es esta de aquí, la segda punto com, en este caso, es PDF editor. Obviamente, este link os lo dejaré en el primer comentario para que podáis acceder de manera súper fácil y súper sencilla, únicamente haciendo clic, entraréis en este link, donde tendréis que subir vuestro archivo PDF, podréis comenzar a editarlo. Quiero distinguir este editor de otros, ya que en otros muchas veces nos dejan un marca de agua, o nos solicitan que nos hagamos una cuenta de pago para poder descargarnos el PDF una vez lo hayamos editado. En este caso, he elegido este, ya que es totalmente gratis, no te solicita que te hagas ninguna cuenta, tampoco te solicita que realices ningún pago, así que desde mi punto de vista, este editor es espectacular, y lo recomiendo al cien por cien. Nosotros lo que vamos a hacer es darle a subir archivo, nos vamos a ir a la parte del escritorio, que es donde tenemos nosotros, en este caso, el PDF, vamos a darle a abrir, y aquí tenemos el PDF en cuestión, como estáis viendo, si nosotros nos vamos para abajo, si hacemos para arriba, pues vamos para arriba. También podemos hacer zoom, quitar zoom, si nosotros queremos verlo, y quiero que lo veamos paso por paso. Nosotros podremos añadir texto, podemos añadir links, también lo que podemos hacer es rellenar el PDF, podemos añadir imágenes, también podemos firmarlo desde aquí, podemos hacer cosas como, por ejemplo, borrarlas, podemos hacer anotaciones, o introducir algunas formas. En este caso, voy a hacer algunas anotaciones, también voy a hacer alguna edición, para que lo veáis perfectamente, y obviamente, como estáis viendo, y podéis deducir sin muchas luces, es básicamente un test de antígenos que me realicé, si no recuerdo mal, en septiembre de este año, y quiero cambiar algunos datos, por ejemplo, imagínate que en vez de no haber detectado el coronavirus, quiero que ponga que soy positivo para, por ejemplo, no ir a una cena. Bueno, pues, pongo esto de aquí, lo borro, y ya estaría, ¿vale? Ya pone, ya pone que tenemos el virus detectado. Imaginad que aquí nosotros también queremos poner alguna otra cosa. Este texto de aquí lo voy a borrar, que se me ha introducido por error, y este de aquí también lo voy a borrar, que se me ha introducido por error. Nosotros, imaginad que queremos meter aquí alguna palabra, pues podemos poner aquí, por ejemplo, vamos a poner suscríbete, ¿vale? También podemos cambiar el tipo de font, esto, podemos poner replace original, o keep using original, vamos a usar el original, y podemos cambiarlo, como os estaba comentando, podemos cambiar el modo de la letra, albética, latom, noto sans, podemos también aumentar el tamaño, si es lo que nosotros queremos, ¿vale? Y ponerlo al estilo que nosotros queramos, evidentemente, ponerlo en negrito también, o ponerlo en cursiva, si a nosotros nos apetece. También podremos borrar lo que hayamos hecho, si nosotros, por ejemplo, le damos control Z, no estarán los cambios que acabamos de insertar en este PDF en cuestión. Y si nosotros, por ejemplo, queremos borrar algo, que me parece algo importante, pues ponemos esto que queremos borrar de aquí, y ya no estará la fecha de en cuestión, la fecha del test. Si nosotros queremos cambiar la fecha del test, por ejemplo, le daríamos a text, nosotros insertaríamos la fecha, que por ejemplo, estamos a cero nueve de cero uno del dos mil veintidós, y ya podríamos mover esto para acá, y ya tendríamos nuestro PDF editado, también podríamos cambiar el número de serie, obviamente hay que hacer esto con responsabilidad, es el PDF que tenía yo a mano, ahora mismo, pero bueno, realmente sirve totalmente para el ejemplo. Si nosotros queremos, por ejemplo, añadir alguna fórmula, como por ejemplo, un rectángulo, pues podemos añadir un rectángulo sin ningún problema, aquí, cambiar el color, cambiar el tipo de línea, ¿vale? El grosor de la línea, o podremos también añadir otros colores, un fondo, en fin, podremos hacer un montón de cosas, como os he comentado, control Z para deshacer el cambio que acabamos de insertar, y quiero que ahora imaginéis que bueno, que ya hemos insertado todos los cambios que teníamos en mente. Nosotros vamos a darle a aplicar cambio, y una vez le damos a aplicar cambio, empieza a procesarse el PDF, como veis, se ha generado un PDF, donde el coronavirus ha sido detectado, básicamente hoy, y bueno, pues ya tenemos el PDF editado, lo que yo voy a hacer ahora, es darle a descargar, cuando lo descargue, pues este PDF ya se habrá editado, lo tendremos totalmente editado, según lo que nosotros hayamos cambiado, y podremos trabajar con él, cuando queramos, como queramos, y siempre que queramos. Por eso, si te haces el video tutorial, dale un mega like, mírate otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de los PDFs, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.